Dice Maestro, manda la música Bueno, por ahí quiero saludar a las personas que están Que están vía teléfono por ahí De España, de la Unión Americana Saluditos especial, somos Combo Latino Bueno, estos son los temas Que más me gozan a mí, a usted también La Vipac, me llaman la Vipac Y yo no sé ¿Por qué me hacen daño? Se dice que Soy un calzano, va y no me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy otro y campeón Yo no sé qué voy a hacer Yo pido amor que no les crea Dale que yo solo aquí te quiero Detrás del baile yo te espero ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Eso a ti de estar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pongo latín! ¡Ai, oi, 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 oi! Ahí va, te llaman la mitad Y yo no sé ¿Por qué me hacen daño? Si dicen que Soy un calzano va, no me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que solo soy un picador Yo no sé qué voy a hacer Me pido amor que no les crea Porque yo solo aquí te quiero Detrás del baile yo te espero Reggaeta, reggaeta, reggaeta Reggaeta, reggaeta, reggaeta Lo en la niña, lo en la niña Somos Congo Latino Y en Oceanos en el Máster Principal El Gran Junior Marcelo Junior Yo no sé ¡Gracias! 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 Detrás del baile yo te espero ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Riguita, reguita, reguita! ¡Riguita, reguita, reguita! Bueno, vamos a seguir con la música entonces por ahí pues puedes tener su respectivo asiento para que pueda delectarse con su rico platito de comida en esta maravillosa tarde en el cumpleaños de Nayeli